¿Qué tal? Saludos para todas y cada uno de ustedes. Mi nombre es Emilio Arguello y hoy voy a presentarles a un gran actor. Además de ser un excelente director, él es conocido en el mundo del séptimo arte como el escorpión. Escorpión, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es para mí un enorme placer poder saludar a través de estas cámaras. Pues muy bien, póngase cómodo y vamos a proceder a platicar un momento. Vamos a ver qué nos puede contar de su vida, qué nos puede contar de su historia. Y pues la gente tiene mil preguntas, nos gustaría contestarles algunas, obviamente, que yo sé que no todas, porque pues no me lo va a permitir. Pero pues vamos a ver qué podemos conocer un poquito más de nuestro buen amigo el escorpión. Esperemos que la gente en casita lo conozca un poco más, aparte de conocerlo en sus películas. Para mí es un enorme placer poder saludar y agradecer a todas mis lindas amistades por tanto cariño hacia este humilde servidor. Bueno, pues es un gran honor poder entrevistarlo, porque sé que no con cualquiera, porque hay niveles, obviamente. Y platícanos, ¿cuánto tiempo llevas en esta carrera? Pues comencé en el 2005 con una película que llevaba por título Alma de Narco. Y actualmente estamos en el 2019. Ya 14 años. 14 años. ¿Se dice fácil? Sí, se dice fácil. Pero estoy casi seguro de que has trabajado al lado de grandes actores. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar al lado de una gran leyenda, como lo es Don Mario Almada, que paz descanse. Y con la mayoría de los actores que se encuentran trabajando en cine y novelas. Qué bueno, me da gusto. Algunos actualmente se encuentran trabajando en novelas de narcoseries. Y dime, ¿qué película te ha marcado más? ¿Y cuántas películas llevas? Pues he participado en 98 películas. Y las que más me han marcado, pues... Alma de Narco. Sangre de Escorpión. El Error de la Mafia. Y obviamente las que he tenido oportunidad de dirigir. Así es. ¿Y cuántas películas has dirigido? Actualmente he tenido el placer de dirigir 18 películas. Y 4 cortometrajes. ¿Y qué nos puedes platicar acerca de tu trabajo como director? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Como director, habré tenido la oportunidad de tener muchísimas lindas experiencias. Y la verdad, no le llamaría trabajo. Porque cuando haces lo que más te apasiona, pues... La verdad, no te cuesta ningún trabajo hacerlo. Y lo que muchas mujeres se preguntan... ¿Cómo andas en el amor? ¿Qué cómo ando en el amor? Muy buena pregunta. Pues en el amor... Ando mejor en bicicleta. Bueno, ¿y esa botella? Ay, humildemente, no sé si te agrade... Si es tu marca... O tienes alguna otra marca en especial, pero... ¿Pues nos la vamos a chupar toda? ¿Y qué? ¿La botella es para darnos valor? ¿o que? a la hora que digan no lo tomamos, nos vamos a pegarle un llegue, no? hoy mi estimado escorpión la verdad mil gracias por el regalo que me hizo muy agradecido esta es especial Puro escorpión, gente Ahora sí, ahí nomás Continuamos Mil gracias ¿En qué nos quedamos? Alguien me pasó el dato de que te gusta componer canciones Y que todavía estás cantando ¿Qué nos puedes platicar? Y sí, he compuesto algunas canciones Y algunos corridos Pero solamente lo hago por entretenimiento Para distraerme en mis ratos libres Ah, espérame También te gusta trabajar en tu estudio como editor La verdad no lo considero trabajo Porque cuando te apasiona Hacer lo que haces Pues la verdad no te cuesta ningún trabajo hacerlo O sea La novia quiebras Te digo que por eso ando mejor en bici Por eso busco mantenerme ocupado En algo Mientras encuentro una reina Que quiera compartir conmigo Su hermoso tiempo Y no quise preguntarte ¿Por qué de tu nombre el escorpión? Pues haces bien Porque si no de lo contrario tendría que Aunque la gente se pregunta Y deja que la gente siga preguntando Para que así sea ellos a quienes Se los Bueno pues es un verdadero honor Que te hayas dejado entrevistar por mí Muchas gracias por la entrevista Emilio Orgullo La verdad fue un placer Hacer esta entrevista para ti Gracias Porque no a cualquiera Porque hay niveles Porque hay niveles Mi estimado escorpión Fue un enorme placer para mí Haber podido compartir cámaras contigo Aunque solo sea para una entrevista Gracias Te deseamos toda la suerte del mundo En las que yo participo Pues de antemano Muchísimas gracias Gracias por gustarles Lo que este humilde servidor hace Para ustedes Y a todas las compañías Productoras Que tienen Y han tenido la confianza De contratar mis servicios Y gracias Obviamente no puedo decir Sus nombres Por obvias razones Pero de antemano Mil gracias Por la confianza Y Arre Seguimos para adelante Bueno Dejémoslo En el escorpión ¿Ok? Porque así es como lo conoce La mayoría Son pocos Los que conocen su nombre Y mucho menos Son Muy contadas Las mujeres Que conocen su rostro O son muy contadas Las mujeres Que conocen sus ojos Porque dicen que los ojos Son El reflejo del alma Y Bueno Parece que Él oculta su alma Muy bien Amigos Amigas Mil gracias Por su atención No me queda más Que agradecerles Que hayan estado presente En esta entrevista Un abrazo enorme Para todas Y cada uno de ustedes De parte de su amigo Emilio Arguello Gracias Así es que Vámonos Música 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 ¡Gracias!